Música Ah, tu barrera Ah, tu barrera Siempre va a ver y la luna Siempre va a ver y la luna Hasta el día en que me volverá Que no miras en tu sol Que no llevas ni a tu puerta Que no pisas en la noche La piedra de tu pareja Ah, tu barrera Siempre va a ver y la luna Siempre va a ver y la luna Hasta el día en que me volverá Si ya te diste y diste Ya te da, ya te da Da que se venció De su casa A la madre Y así mirando Y mirando Así es, gracias. Y ya te da, ya te doy la luna Siempre a la velita pura, siempre a la velita pura Más que ya no me vuelva Que no miras en tu som, que no llevas ni a tu puerta Más que ya no me vuelva Más que ya no me vuelva Y así mirando, y mirando, así empezó, y se ve, así empezó. Y así mirando, y mirando, así empezó, y se ve, así empezó, y se ve, así empezó.